Suscritoras de vuestro canal de YouTube, Padre Andrés, en el día de hoy quiero elevar mi acción de gracias a Dios y alabanza y a María Santísima, porque un 4 de agosto fui ordenado sacerdote en esta parroquia San Pedro de Atacama. Quiero agradecerle tanto amor y misericordia que el Señor ha tenido en mí, sacerdote, hombre de carne y hueso, pecador y frágil, y que importante hoy decirle a cada uno de ustedes, Dios les pague a cada uno de ustedes por sus oraciones, su cariño, su amor, su apoyo incondicional, no se cansen de rezar y orar, como no agradecerle a mi madre, mujer que me dio la vida, que ha estado conmigo y Pilar en la vocación, a cada uno de mis hermanos y hermanas, familiares, amigos, seres queridos, a todos y a cada uno de ustedes de corazón gracias, y no olviden, oren y recen por los sacerdotes, porque a veces los sacerdotes somos como aviones, es decir, solamente somos noticia cuando caemos, somos muchos malos que queremos servir a Dios y a su pueblo, muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga, y gracias por acompañarme en este segundo año de vida sacerdotal, que Dios los bendiga y hasta pronto, y recuerden el mensaje, no se cansen de amar, de perdonar y de servir.